Hola que tal familia, hoy vamos a hablar de un tema muy importante si te encuentras en España o quieres venirte a emprender a España, sabes y estamos hablando realmente de cómo conseguir el permiso de residencia por cuenta propia por si no lo sabía, existen varias formas de conseguir el permiso de residencia acá ya una de las formas tradicionales es con el arraigo social por cuenta ajena en este caso te hace un contrato de trabajo y realmente tú puedes conseguir el permiso de residencia sé lo difícil que es eso, las personas que han hecho ese proceso realmente yo lo intenté también por esa forma y se me complicó las personas realmente que me querían ayudar pues no podían y no tenían la capacidad económica para contratarme todo eso influye muchísimo por el costo de pagar seguridad social por el costo también del pago mensualmente, etc. entonces debido a muchos factores de que yo no podía y fue que dos años anteriormente decidí emprender con mi proyecto digital en este caso de Placy, una agencia de marketing digital desde casa trabajar como freelancer y realmente comencé a meterle caña como dicen y por eso te quiero comentar realmente qué fue lo que hice, cómo lo hicimos qué tipo de requisitos necesitas para que lo consigas y puedes emprender una de las cosas muy importantes también que te voy a hablar sobre qué tipo de negocio digital también puedes emprender porque hay miles de negocios digitales con los que puedes emprender te doy una idea ahora mismo, puedes emprender incluso hasta con un canal de YouTube imagínate y poder conseguir tu permiso de residencia por cuenta propia pero recordemos que hay muchos factores que influyen también para que te la prueben y por eso realmente quiero que te quedes te quedes hasta el final de este video y te suscribas si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube y para que aprendas también sobre emprendimiento y marketing digital de los requisitos que vamos a hablar uno es el plan de negocio número dos son los certificados de formación no cualquier certificado ojo con eso, certificado bancario es decir demostrar la cantidad de dinero y la otra cosa es el informe favorable del ATA o de cualquiera de asociaciones o instituciones de profesionales y autónomos que tienes la capacidad realmente para gestionar tu proyecto hay muchos factores que te voy a explicar quizás vamos a necesitar un video por cada punto porque yo sé que hablar del plan de negocio va a ser más detallado en este caso te voy a hablar de una forma más general de lo que yo hice en este caso que me tocaba a mí como emprendedor y la otra cosa también ya el tema de extranjería pues se lo puede consultar a un abogado y si quieres por supuesto que te contacte con los abogados que yo gestioné mi caso pues te voy a dejar los datos los datos tanto el correo electrónico su número de whatsapp en la descripción de este video ok así que vamos a empezar una de las cosas importantes es el plan de negocio y en qué consiste el plan de negocio el plan de negocio donde vas a describir todo toda tu actividad la justificación de tu actividad los objetivos incluso cómo vas a gestionar esa actividad si estamos hablando de un negocio digital por supuesto es sí o sí que tienes que justificar y que cómo puedes digamos que ese negocio sea rentable es decir aquí vas a demostrarle a extranjería que tu negocio o que tu proyecto digital es rentable durante todo ese tiempo que vas a estar dado de alta como autónomo es decir debes justificar de que tu proyecto si vale la pena y por eso merece realmente que te concedan el permiso de residencia por cuenta propia puede ser que te lo apruebe o puede ser que te lo rechacen también esto ya realmente digamos que ya no me compete digamos que la última palabra la tiene extranjería pero lo más importante es que yo te voy a comentar de estos puntos y qué es lo que debes de hacer de forma correcta para que realmente lo consigas te voy a ser sincero pero a mí realmente cuando comencé a redactar el proyecto o redactar el plan de negocio este había muchas dudas y digo yo bueno vamos a intentarlo si pasa genial si no pues qué vamos a hacer al menos lo intentamos y como digo siempre no me quedo con las ganas de haberlo intentado esta es una de las cosas que debes de tener en cuenta cuando yo redacté el proyecto imagínate que cuando yo busqué realmente quien me redactara el proyecto digo yo me cobraban alrededor de 1500 a 2000 euros imagínate por redactarme el plan de negocio digo yo no vamos a sentarnos vamos a quemar pestaña vamos a investigar y listo pues comenzamos a redactar el proyecto recuerdo realmente que lo redactamos en un mes y medio después de revisarlo justificar cosas hacer el plan de marketing crear los objetivos como qué rentabilidad iba a tener el proyecto esta otra de las cosas muy importantes es la inversión que vas a hacer si ya has invertido también debes de justificarlo ya sea con las facturas que ya tienes en este caso nosotros en el proyecto de play si ya habíamos invertido más de 2000 euros imagínate en el proyecto digital es decir comprar equipamiento en comprar computadoras micrófonos etcétera estamos hablando por ejemplo de este micrófono que cuesta más de 300 euros imagínate no me lo estás preguntando pero es decir los gastos todos los gastos que vayas teniendo si vas a invertir y vas a comenzar en el proyecto y tienes esas facturas guárdalas porque te van a servir para después enviarlas a este otro punto importante que te voy a comentar más adelante esto es muy importante justificar la clave está en que tú debes justificar el proyecto sí o sí de que es rentable para que te concedan el permiso de residencia lo otro es de lo que hablamos son de los certificados de formación en este caso que tengo por acá no te lo puedo mostrar por confidencialidad en este caso bien por los datos que tengo acá y listo pero lo que te hablo es de las formaciones y las formaciones realmente deben de ser válidas y digamos que deben tener la calidad suficiente para que tú demuestres que tienes las habilidades y la capacidad realmente necesaria para gestionar tu proyecto recuerda que a extranjería tú tienes que demostrarles que tienes que eres capaz realmente de generar ingresos por supuesto de que tu proyecto sea rentable cada vez más porque recuerda que tienes que pagar seguridad social después tienes que pagar impuesto etcétera entonces una de las cosas muy importantes es que yo realmente me saqué un posgrado en Community Manager de alguna u otra manera estos certificados de formación me ayudaron realmente a avalar todas mis habilidades y conocimientos por supuesto de que ya venía adquiriendo desde hace 5 años de que estoy en España que me lo tomé en serio hace como 2 años y medio por supuesto con mi proyecto digital esta es una de las cosas brutales que debes de tener en cuenta y por eso más adelante te voy a comentar sobre qué tipo de instituciones te puedo recomendar donde puedes formarte, sacar tus certificados válidos a nivel nacional incluso como a nivel internacional una de las cosas que yo me certifique fue en SNECA Business School que saqué el posgrado de experto en Community Manager otra de las cosas también que tiene el SECAT el SECAT realmente digamos es como una institución realmente que avala la calidad de esa formación y esto es muy importante lo otro es que tiene la lo otro es que tienen también este certificado tiene la firma del notariado europeo este caso es muy importante también digamos que te avalen digamos los sellos, te avalen las formaciones te avalen las academias de formación para mí realmente SNECA Business School es una de las mejores academias de España realmente que yo recomendaría para que te formes y por supuesto realmente si quieres buscar esta opción de conseguir el permiso de residencia por cuenta propia eso por un lado pero también te voy a recomendar otras academias y otras formaciones gratuitas también que podrían servirte digamos que te podrían aportar es decir mientras más certificaciones demuestre mucho mejor porque si tienes la capacidad amplia y general realmente de que tu proyecto lo puedes hacer crecer y lo puedes hacer rentable durante a corto, mediano o largo plazo lo otro es que yo también me saqué anteriormente hace como dos o tres años fue que me saqué un certificado en técnico experto en redacción editorial esto realmente con el tema del literario, literatura digamos profundizar un poco más en el tema literario por ejemplo también el tema de redacción porque en este caso a mí me viene súper bien por el tema del copywriting por supuesto que es un servicio también que brindamos en Placing y trabajamos eso ¿no? eso por un lado, en este caso fue la escuela europea de SART también del grupo SNECA Formación estos son dos certificados que tengo pero también tenemos algunos diplomados en neuromarketing en redes sociales también y por otro lado también tenemos un curso de SEO y monetización web todos estos certificaciones realmente me demostraron que yo tenía la capacidad para gestionar mi proyecto y por supuesto para echar a andar mi proyecto esto es muy importante y de lo que te voy a hablar es que también puedes certificarte hay muchas instituciones realmente públicas también que puedes sacar formaciones gratuitas si vas a emprender con un proyecto digital sí o sí vas a necesitar un certificado ya sea en Community Manager es decir, gestión de redes sociales o un certificado en Marketing Digital porque la estrategia de la ejecución va a ser eso si tú tienes la capacidad para gestionar con cualquier tipo de negocio digital vas a necesitar certificaciones de acuerdo a tu actividad y certificaciones también de cómo lo vas a gestionar todo esto va a respaldar y va a ser realmente que si extranjería te lo apruebe por un lado ¿no? lo otro es que yo te recomendaría es que puedes certificarte también con Meta Facebook es decir, Meta tiene certificaciones gratuitas puedes pasar sus cursos Google también tiene certificaciones gratuitas que te vienen súper genial lo otro es Microsoft también tiene certificaciones gratuitas también que puedes formarte con ellos hay muchos factores y muchas certificaciones realmente que van a respaldar todo tu proyecto y esto va a ser realmente de que si te aprueben tu tu permiso de residencia para que puedas trabajar como autónomo desde casa perfecto vamos al punto número 3 certificado bancario según lo que investigué la ley de extranjería no establece un mínimo ni un máximo en este caso de demostrar la cantidad de dinero no suficiente o necesaria pero si yo te recomendaría una cierta cantidad considerable que se yo unos 3.000 5.000 euros demostrarla en la cuenta bancaria para que realmente te aprueben el proyecto digamos porque vas a demostrar de que tienes la capacidad económica para sustentarte durante un año que te dan el permiso de residencia ¿no? por cuenta propia eso es muy importante porque recuerda que vas a tener que pagar seguridad social y vas a tener que pagar impuestos y por otro lado también la manutención que vas a tener personal de tus gastos como habitación que se yo gasto de internet etcétera ¿no? pero si vives digamos un ejemplo en un piso alquilado o una habitación alquilada pues imagínate el piso puede tener internet pues ya te ahorras dinero en este caso de estos temas también quiero que sepas si lo tengas en cuenta es que también se lo puedes consultar a tu abogado o abogada de extranjería de confianza para que te explique mejor con detalles por eso te digo que hay muchas cosas que que tocan de extranjería porque en este caso ya le toca a los expertos que te expliquen un sinnúmero de detalles también para que puedas realmente gestionar tu proceso de tu proceso de residencia acá en España yo por eso te estoy comentando lo que necesitas tú gestionar por en este caso como emprendedor ok lo otro es informe favorable cualquiera de estas instituciones que ves por acá pero en este caso yo lo envié al ATA es decir la asociación creo de trabajadores autónomos en este caso y realmente a la semana después de revisar y enviar todo me lo aprobaron imagínate es decir el informe fue favorable también te lo pueden denegar en este caso imagínate si te lo deniegan pues va a estar muy complicado puedes volver a revisar te van a decir realmente por qué te lo deniegan y puedes enviarlo también ¿qué es lo que vas a enviar acá? una de las cosas que vas a enviar es tu documento por supuesto en este caso tu copia de pasaporte tu plan de negocio y aquí es donde vas a enviar también las facturas de la inversión que ya hayas hecho de tu proyecto digital o realmente en el plan de negocio demuestre cuánta es la inversión que vas a hacer que lo que vas a comprar etcétera ¿qué más me pidieron? recuerdo exactamente qué más me pidieron pero esos son los requisitos imprescindibles que debes de enviar a Lata por otro lado también te voy a dejar el contacto del correo electrónico de ellos también por si quieres escribirle todo esto va a estar en la descripción del video por si quieres consultarle también es posible que cambien los requisitos o cualquier otra cosa ¿no? una de las cosas muy importantes que yo sí que te voy a recomendar es que el plan de negocio debe estar bien redactado bien justificado y bien hecho y por eso realmente yo te sugiero que si no tienes la capacidad de redacción para redactar un plan de negocio contrates a una persona por supuesto eso te va a costar dinero ¿no? que se yo que te cueste 1500 o 2000 euros por otro lado por otro lado también si quieres que te ayudemos con tu proyecto digital para tenerlo mucho más claro por dónde puedes ir y por dónde puedes digamos meterle caña a un proyecto ya sea emprender con un canal de YouTube una tienda online como influencer incluso es decir trabajar con las marcas cómo puedes redactar ese proyecto cómo puedes realmente hacer crecer tus redes sociales cómo puedes crear tu marca personal todo esto también si quieres realmente puedes escribirme a mi correo electrónico y puedes agendar y podemos hablar de tú a tú realmente una videollamada y agendamos una asesoría realmente para que empieces de una forma mucho más clara y vayas por el buen camino ¿no? porque yo creo que una de las cosas muy importantes no es lo mismo una persona que te lo diga que ni siquiera lo ha intentado o lo ha logrado a una persona que sí ya lo logró lo hizo y lo logró ¿no? es decir cuál era el proceso correcto qué tipo de negocios puedo emprender también qué tipo de emprendimientos puedo montar para conseguir el permiso de residencia la otra cosa muy importante que yo te voy a hablar es que en España también se establece la famosa visa de nómadas digitales esta es otra oportunidad también que puede digamos venirte de Latinoamérica de Emprender a España y que te puedan conceder la visa de nómadas digitales aquí ya no me meto porque aquí ya es un tema de extranjería y si lo puedes consultar a los abogados qué tipo de requisito en este caso se necesita para la visa de nómadas digitales imagínate que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo en este caso viajando has visto las personas que viajan pues eso es lo que hacen conseguir alguna visa de nómadas digitales y puedan cotizar aquí en España pagar impuesto aquí en España y tú realmente andas viajando haciendo tus cosas y trabajas pero antes que nada realmente debes estar claro qué es lo que quieres emprender qué tipo de objetivos quieres lograr realmente qué tipo de proyecto por eso realmente yo te sugiero que busques a un profesional o si quieres realmente escribirme a mí para que podamos conversar realmente y podamos ayudarte en tu proyecto también en este caso para que puedas emprender y puedas conseguir el permiso de residencia y convertirte en autónomo estos son los puntos más importantes que debes de tener en cuenta para que puedas emprender digamos tu negocio digital en España te voy a ser sincero sé que no es fácil pero creo que si le echas gana y lo intentas al menos yo prefiero intentarlo y no quedarme con las ganas sabes eso y realmente si se lo logras pues me va a dar mucha felicidad que lo hagas y consigas tu permiso de residencia porque yo sé que muchas personas aquí en España están de forma irregular así como pasamos muchísimos digamos extranjeros o inmigrantes acá venimos a España sabemos muy bien el dolor de cabeza que cuesta muchísimo conseguir un contrato de trabajo otro tipo de digamos de arraigos sociales también para que te prueban para poder conseguir el permiso de residencia en España cualquier duda con respecto a emprendimiento al tema del negocio de qué tipo de negocio puedes emprender pues me puede consultar a mí este correo electrónico pero cualquier tema de extranjería también te voy a dejar los datos de acá de los abogados que me gestionaron realmente el proceso te dejo el correo electrónico acá en la descripción del video y también te dejo su número de whatsapp para que consultes y realmente para que puedan llevarte tu caso yo te los recomendaría realmente porque creo que considero que me gestionaron mi caso pues lo logramos después de tanto y realmente agradezco muchísimo también porque me aguantaron tantas dudas tantas preguntas que cambiábamos esto que cambiábamos los otros porque recuerdo que intentamos incluso por medio de contrato pero la persona realmente no tenía la capacidad económica por lo tanto imagínate me lo iban a rechazar el caso ahí fue donde decidí yo emprender con mi proyecto hacer el plan de negocio darle caña a un mes y medio redactando el plan de negocio que es lo que me llevaba mucho más tiempo pero te voy a contar algo muy personal pero desde que yo me di cuenta de que podía emprender con un negocio digital y conseguirme permiso en su residencia entonces comencé a formarme porque yo sabía que se necesitaban certificaciones válidas con la calidad suficiente para demostrar que tú tienes las capacidades y habilidades te soy sincero yo vengo de una formación autodidacta en todo el tema digital por supuesto porque ya vengo experimentando tipo de negocio como emprender en las redes sociales como administrar redes sociales como gestionar como hacer un sinnúmero de habilidades digitales y todo esto realmente me benefició y se me hizo mucho más fácil digamos que ya ciertas cosas de las que ya me daban en las formaciones yo ya las sabía imagínate porque ya vendía desde hace desde hace 5 años ya formándome de manera autodidacta ok entonces esto es muy importante si quieres empezar fórmate consigue esas certificaciones realmente y crea después el plan de negocio una de las cosas muy importantes o empieza en las redes sociales a crear tu marca personal para que realmente puedas conseguir después el permiso de residencia recuerda hay miles formas de emprender en internet y con un negocio digital hoy en día puedes conseguir el permiso de residencia siempre y cuando ese negocio sea rentable y tengas la capacidad y las habilidades para gestionar ese proyecto un abrazo muy fuerte y que todo vaya bonito y que todo va a ser y que todo va a ser